Bueno, en principio, Piedra Buena, ¿cómo han vivido esta jornada? ¿Cuál ha sido la respuesta de la gente en general en esta jornada democrática? La verdad dicen que van a llegar más o menos al 70%, así que me parece que es un porcentaje importante. Aparte, bueno, gracias a Dios nos tocó un día espectacular para que la gente pueda acercarse e ir normalmente. Y nosotros con mucha tranquilidad, con mucha felicidad por el equipo de llegar a este punto final de un trabajo importante. Y principio de algo más importante. Así que la verdad estamos muy contentos, buena recepción de la gente, buen trato con los otros partidos, con la mayoría. Y la verdad que estamos contentos en eso también, como que se está avanzando un poco en el trato. En entender que no somos enemigos, sino que estamos todos a favor del bolsón, que debería ser así. Y bueno, no mucho más que eso, esperando ahora los números, empezar a cerrar las mesas dentro de un ratito nada más. Y bueno, nada más. Bien, en caso de que no ganara Rodrigo Sotomayor, ¿cuál sería el resultado más cercano al esperable? La verdad, nosotros apostamos obviamente a que Rodri sea intendente. En caso de no serlo, por lo menos en nuestros números más o menos, nos planteamos dos concejales, seguramente. Es más o menos lo que se evalúa. Pero es todo, en realidad, datos que podés llegar a tener de lo que más o menos ves en la calle o lo que sentís. Pero en realidad las encuestas, viste, últimamente en todos lados han fallado mal. Así que encuestas, me parece que no nos basamos en eso. Y la esperanza, obviamente, es tener representatividad, la más que podamos, para empezar a construir desde ahí. Gracias. 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 Gracias.